Cancelados en la gestión de Josefina Camilo y en esta gestión que preside Alestías, se apostaron frente al ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco Macorís en reclamo del pago de sus prestaciones laborales, como lo establece la ley. Estamos aquí en plan de lucha, detrás de nuestra prestación laboral, que el alcalde Ale Díaz nos tiene a nosotros, nos quiere poner a nosotros dormiendo sueño, que nos va a pagar y que nos va a pagar, y dicen los regidores, y hasta ahora no nos han resolvido nada. Supuestamente hay una comisión para allá adentro de que está hablando con ella, a ver en qué acuerdo se va a quedar hoy, pero nosotros estamos planteando un plan de lucha ahora más fuerte, porque estábamos pacíficos. No sé por qué fui cancelado, entonces nosotros estamos exigiendo nuestro derecho, aquí en San Francisco Macorís, que la ley contempla que cada empleado tiene que pagarse sus exoneraciones, e incluso que ni el doble me dieron, ni el doble me lo ha dado el síndico Ale Rodríguez. Ale Díaz. Entonces por eso estamos solicitando al pueblo de San Francisco Macorís, al FAPU y a los más grupos que se unan a nosotros, y de verdad son grupos, como ellos dicen, que no estén cobrando nada más con Ale. NTN, Robinson Palanco.